Series para armonizar los chakras Primer chakra, muladhara, chakra raíz Siéntate en postura fácil o si te resulta más cómodo puedes sentarte en una silla y ergue tu columna Conéctate a través del tope de tu coronilla con el cielo y ánclate con la base de tu columna al suelo Conéctate con tu respiración Deja que sea natural, fluida Unta las manos en el centro del pecho y frotalas enérgicamente para activar tu energía Apoya los pulgares en el pecho Inhala profundamente Exhala Inhala Exhala Inhala para conectarte con el Adhi Mantra Om Namo Gurudev Namo Om Namo Inhala Inhala Ong Namo Om Namo Om Gurudev Namor Om Namor Om Gurudev Namor Entrelaza los dedos de ambas manos, junta y presiona las yemas de los pulgares. Coloca esta cerradura de manos con la palma hacia arriba sobre el regazo. Aplica Mulband contrayendo ano, genitales y ombligo. Y canta el mantra God and me, me and God are one. Con cada ciclo de mantra, aprieta las cerraduras un poco más fuerte. Si vas a hacer tiempos completos, continúa durante 3 minutos. Este ejercicio mejora tu salud al vigorizar el primer chakra y la eliminación. Fomenta la calma y la resistencia a la enfermedad. God and me, me and God are one. God and me, me and God are one. God and me, me and God are one. Cuando termines o bien tiempos completos durante 3 minutos o reducción de tiempos, 1 o 2 minutos, relájate y observa tus sensaciones. Sigue en postura fácil. Aplica el mudra, ya mudra, de forma que las yemas de los índices y los pulgares se toquen. Apoya las manos sobre las rodillas. Inhala profundamente. Exhala lenta y completamente sin dejar caer la caja torácica. Sostén la respiración con el aire fuera y comienza a bombear el estómago hacia adentro y hacia afuera. Cuando ya no puedas más, toma otra respiración inhalando profundamente. Vuelve a exhalar y continúa con los bombeos. Si estás haciendo tiempos completos, mantente durante 3 minutos. Este ejercicio estimula la resistencia, el tercer chakra y la fortaleza nerviosa. Y regresa. Voy a exhalar. Y regresa. Cuando termines, inhala profundamente, reten el aire en tu interior, aplica Mulband contrayendo ano, genitales y ombligo y exhala. Obsérvate unos instantes, observa los cambios. Continúa sentada en postura fácil. Si lo deseas puedes estirar un poquito las piernas para activar la circulación. Siéntate en postura fácil con la mano izquierda por detrás de la espalda, el codo doblado, de forma que la mano apunte hacia el hombro derecho. Deja la mano derecha en Yamudra, inhala profundamente, exhala y con el aire por fuera aplica Mulband contrayendo ano, genitales y ombligo. Mantén esta cerradura raíz tanto como sea posible. Cuando el cuerpo te pida respirar de nuevo, toma una nueva inhalación, exhala completamente y vuelve a aplicar Mulband. Permanece durante 3 a 5 minutos si estás haciendo tiempos completos. Este tercer ejercicio fortalece el corazón e incrementa la circulación por encima del diafragma. Este tercer ejercicio fortalece el diafragma. Este tercer ejercicio fortalece la circulación por encima del diafragma. digamos. Este tercer ejercicio fortalece el corazón esencial y el mientras se そうそう, este ejercicio fortalece el corazón esencial, en entonces irá con esta constancia en una circun china, sneez y el tratamiento real de nuevo, para su medida, en tu caso, necesariamente tiene unuo de �� manera energética. Y de nuevo tendremos todos nuestro 명étrar, angímpagos, protestersSS, personas personas ART y Nutraven annoying. Exhala. Exhala. Cuando termines, siéntate en cualquier postura cómoda de meditación. Medita en el flujo normal y energético de la respiración. Siente tu resplandor y tu luz. Tres repeticiones de este krilla hacen una práctica muy eficaz. Tres repeticiones de este krilla hacen una práctica muy eficaz. Antes de meditación, túmbate boca arriba y relájate completamente durante unos minutos. A continuación, vamos a hacer una meditación para fortalecer el primer chakra. Siéntate en postura fácil. Deja los brazos extendidos con los codos pegados a los costados, de forma que las palmas miren hacia el centro. Los pulgares y los índices están hacia arriba. Tu mirada debe ser a la punta de la nariz, dejando los ojos ligeramente entreabiertos. En el recorrido de las manos, hasta que las juntas en la palma, aplica Mulband, contrayendo anagenitales y ombligo. Cuando vuelvas a la postura inicial, de reposo, relaja la cerradura raíz o Mulband. Si estás empezando, continúa durante unos minutos, puedes extenderlo hasta 11 y con práctica más avanzada hasta 31. Ami Ham Braham 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 Cuando termines, eleva las manos por encima de la cabeza, agita bien los brazos, todo tu cuerpo, vibra las piernas, cabeza, caderas. Ami Ham Braham 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 Para despedir la clase, continúa en postura fácil, frota tus manos enérgicamente, apoya los pulgares en el hueco del esternón, inhala profundamente, exhala, inhala, exhala. E inhala para cantar el eterno sol. Puedes utilizar la versión que quieras. Yo utilizo la mía particular. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino. Sáadhanam 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 siriwa heguru. Sáadhanam sáadhanam siriwa heguru. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee. Que el eterno sol te o